Buenas tardes con todos, estamos ya ubicados en el recinto de la institución educativa Gran Guzmango Capa de Chilete para celebrar en breve una actividad por Semana Santa que está programando la institución a cargo de los alumnos de segundo grado de esta institución educativa chiletana, van a hacer una celebración aquí en el Procenio que en esta ocasión pues vienen ocupando las instalaciones de la institución educativa 82553 del distrito de Chilete, aquí ya en breve momento se está dejando ya todo listo, todo dispuesto para que se cumpla con la actividad, la celebración de Semana Santa, una actividad como vemos por estas fechas muy, muy emotiva, muy llena de recogimiento espiritual, muy llena de recogimiento religioso, en la cual el docente Ramón Toledo Guaripata viene ya dando los últimos toques para iniciar esta celebración en breves instantes de la Semana Santa en nuestro distrito, así representado como ya hemos mencionado por los alumnos del segundo grado de educación secundaria. Están dispuestos, todo listo ya para que empiecen breves instantes, esta celebración de Semana Santa teniendo como los principales, una de las principales actividades que es el lavado de pies por parte de Jesús, los apóstoles, esto forma parte de una actividad netamente religiosa que viene desarrollando el docente Ramón Toledo Guaripata con sus alumnos del segundo grado de educación secundaria. ahí vemos a los alumnos que están dispuestos para poder realizar esta actividad. Ya está el actor Jesús, justamente Jesús Reucha siendo las veces de Jesús, también acompañado de sus compañeros de segundo grado de educación secundaria, al cual el presidente, el doctor Edo Garipata, se ha comprometido en realizar esta celebración de esta hacienda aquí en el Procenio de la Institución Legislativa 8250. Señor director, estimados colegas, estimados colegas, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, señores y caballos de familia, que nos acompañen y saludos candidatos. Hay una atención que está por ahí, me parece, escucho aplausos. A los productores del corto, bueno, por favor, vamos a empezarles, me llaman la familia de Salín, que es ahora. Bien, como vemos ya está indispuesto el actor que encarna a Jesús. Jesús es Jesús Reucha quien viene, pues, ya ensayando los libretos, así como los apóstoles en la parte de su pueblo, el pueblo cubrido que viene acompañando a Jesús en esta oportunidad va a ser una actividad, también como es el naranjo de pie de sus discípulos, una forma de humildad que desarrolló, según la Biblia, el Mesías, Jesús. Están saliendo ahí los alumnos del cuarto grado. Ahora sí, ya estamos todos, ¿no? A ver, alumnos que acaban de salir de su aula, ubicarse de onda atrás, de onda atrás, ubicarse por un poco más adelante, mantener la cordura. Muy bien, ahora sí, voy a pedirles a todos los alumnos, silencio, por favor, que los alumnos están abrazados por ahí. Ya, ahora sí. Con motivo de la celebración de Semana Santa, sabemos todos que empezamos este domingo de Ramos, conmemorando la pasión fuerte y resurrección de nuestro Salvador. Hoy, nuestra institución educativa, gracias al apoyo, a la iniciativa de nuestro director, no queremos dejar pasar por Ana Tutampil, este momento. Por eso es que el profesor Ramón y en persona hemos tratado de coordinar algo para conmemorar esta semana. Voy a pedirles a todos los estudiantes que nos enfocamos en un espacio de oración. Estudiantes para reflexionar, para meditar. Y tratemos de ponerle a nuestra parte, por ahí veo todavía las actividades conversando, por ejemplo, jugando. Por ahí veo a Churke, que sigue jugando por aquí, ¿no? A ver, por favor. Por favor. Ok, entonces, tengamos un poco de seriedad, llevemos este mensaje a nuestra vida, ¿ya? Es Semana Santa, no es cualquier otro día. Semana Santa. ¿Qué significa la palabra Santa? Significa semana de recreación, de madurez en la fe, de responsabilidad con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, sus compañeros que ustedes ven al frente, se encargarán de dirigir nuestra oración. Así que en este instante, voy a acceder el micrófono, a nuestro celebrante, a nuestro abuelo, para que ellos conduzcan este espacio de oración. Todos los demás, seguiremos las indicaciones que bailan dando sus compañeros, ¿ya? Muy bien. Quisiera que le brindan fuertes aplausos para mi mamá, por favor. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En él está nuestra salvación, su vida y resurrección. Él nos ha salvado en libertad. Hoy recordamos el sufrimiento causa de nuestra salvación. Iniciamos cantando. Un pueblo camina fuerte. ¡Gracias! 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 En esta semana saludable, acompañemos a Jesús. Oramos. Señor, Dios nuestro, nos convocaron este día para celebrar la fe en un gran recuerdo. Y de tu hijo, antes de llevarse a la muerte, confió a la iglesia y a la fe de su amor. En sacrificio nuevo de las listas eternas, te pedimos de esta celebración de la palabra, nos lleve a la fe en Jesús, de amor y de vida. Te pedimos, y te pedimos de nuestro Señor. Amén. Las lecturas de este día están basadas en la última cena de Jesús y el lavado de pies. Observemos. El primer día de la fiesta, en el que se comiense sin el batonar, los discípulos se acercaron a Jesús y les preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos un cena de este paso? Vayan a la ciudad. Allí verán un hombre que lleva un parrón de agua. Sigan más a la casa donde entre y díganle al reino de la casa. El maestro quiere saber dónde está la cena en la que va a comer con sus discípulos en la noche de paso. Él en Montalá va a estar en la grande y arreglada en el piso de arriba. Recuerda esta historia. Los discípulos hicieron como Jesús les había montado y prepararon el cena de pasco. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los dos discípulos. Y mientras comían, dijo, El que va a entregarle a mis enemigos está aquí cenando conmigo. ¿Acaso seré yo? Uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre no ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Pero hay aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho. Te damos gracias, Señor, por el alimento que nos das. Tome mi coma. Esto es mi cuerpo. Gracias. 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 Te damos gracias, Señor, por el alimento que nos ofrece. Beban todos ustedes de esa copa porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza. Sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero le digo que no volverá a beber este producto de la vida. Hasta el día de hoy, hasta el día que se lleva con ustedes se vieron nuevo en el reino de mi Padre. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había hablado de los suyos que estaban en el mundo Y así los aguantó, en fin El diablo ya había metido en el corazón de Judas Hijo de Simón y Cariote La idea de traicionar a Jesús Jesús sabía que había bendido a Dios Que iba a volver a Dios Y que el Padre le había dado toda la felicidad Así que, mientras estaban cenando Se levanta con una toalla en la sutura Y lava los pies uno por uno Y ya los Juegos Erres ¿Qué me miramos de São Paulo? Dios mío es... ¿Qué me miramos de soporte en la cam mañana? ¿De qué me miramos de soporte? ¿En la camiones de soporte? No es ese mismo No de eso Por lo menos ¿Qué quiere? Gracias. 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 Gracias.